¿Qué pasó ahorita en esta reunión y luego al campo? Bueno, primero me reuní con pescadores nuevamente. Ya había estado yo en el Carrizo en el mes de enero. Hay un abandono tremendo a los pescadores. Se lo dije en el debate a la candidata de las mentiras. Le dije claramente que el abandono al campo, a la pesca, a la pequeña ganadería, está siendo una crisis tremenda en los precios de los alimentos. Me decían los pescadores que el precio del combustible es complicadísimo al quitarles el apoyo del diésel, que no hay recursos para poder salir a pescar, que de 800 embarcaciones que hay en el Pacífico, cuando muchos salieron 80. Entonces hay una crisis tremenda. Esto conlleva a las embarcadoras, que en su mayoría son mujeres, a no tener ingresos. He hecho el compromiso, como lo dije en el debate, de volver a apoyar al campo. A los pequeños agricultores, que por cierto sé que están en paro aquí en la región de Mazatlán, como a Culiacán, porque se les había prometido un precio de garantía de 7 mil pesos. Habían pactado 5 mil y creo que muchos de ellos no lo han cobrado. Por otro lado, necesitamos también revisar el tema de los pequeños ganaderos. Claudia dice que antes había corrupción y lo único que queda claro es que ahora hay abandono. Me voy a reunir con ellos, sí. Oiga, candidata, se secuestra al padre, al obispo de Taxco. Es tan imparable la ingenuidad. Hoy se asalta la embajada de España en la Ciudad de México. Lo del obispo es muy preocupante, porque este obispo de alguna manera es el que estuvo levantando la voz para el tema de crear cierta paz en la región de Chilpancingo. Él es el artífice de que se dejaran de enfrentar grupos criminales. No sé si es un mensaje para él, pero es muy grave lo que pasó. Es muy grave los niveles de inseguridad. Tuvimos el fin de semana más violento en lo que va del año. Y el presidente y su candidata siguen pensando que México está peor que nunca. Viene el debate de seguridad. Si estuvo bueno el que pasó, el que viene se va a poner mejor. Los líderes de la coalición quieren buscar a Maynes para que desista. ¿Tú estás en la misma tesitura? Yo le tengo un gran aprecio y cariño a toda la militancia de MC. Tengo grandes amigos de MC. Yo soy respetuosa. ¿Cuál es el río para Sinaloa? ¿Qué plan viene para Sinaloa? ¿En materia de seguridad para Sinaloa qué plan viene? Poner el tema de seguridad en el centro. El año pasado se dejaron de ejercer 50 mil millones de pesos. El gobernador va a contar conmigo. Va a contar con recursos. Va a contar con estrategia. Los alcaldes van a contar conmigo. Tiene una política de seguridad totalmente distinta. Hoy ha habido una política de abandono. El gobierno federal se ha hecho un lado. Ha dejado solos a los gobiernos estatales. Ha dejado solos a los gobiernos municipales. Cuando hay incidentes en el estado de Guanajuato. Habla de Guanajuato. Pero por ejemplo, hoy tuvimos o ayer en Puebla. Nuevamente en Nuevo León. Y bueno, pareciera que todos los estados tienen... ¿Qué va a pasar con la estrategia de abrazos? Se acaba la estrategia de abrazos. Hay un tema fundamental. Aquí inició los señalamientos del pacto contra el narcotráfico. Cuando el presidente saluda a la mamá de Chapo Guzmán. Cuando opera en teoría el narcotráfico para apoyar a Morena y que gane este estado en 2021. ¿Qué nos tienes que decir al respecto? Sobre todo por el discurso también de narco, presidente. Que prácticamente estoy acabando de leer el libro de Anabel. Está duro. Si eso que dice ahí es cierto, se habla de colusión brutal. Sé que no tengo las pruebas para decirlo, pero en el pasado, el actual gobierno, con esos mismos libros, con esos mismos testimonios, hacía un ataque brutal. Creo que el presidente tiene que aclarar lo que está pasando. Ese saludo a la mamá de Chapo quedó en la historia. Porque en lugar de recibir a las madres buscadoras, pues fue a saludar a la mamá de Chapo. ¿Cuál es el riesgo, candidata, de que el crimen atente contra el clero en medio de este proceso? Pues ya se ve que el crimen ya levantó un obispo. O sea, ya no hay límites. Es preocupante. Y ojalá el presidente ya deje de meterse en la campaña y se ponga a trabajar. Y le dé seguridad a los mexicanos y a las mexicanas y a la gente de Mazatlán, a la gente de Sinaloa. ¿Cómo ha sido la actuación del gobernador de Sinaloa en este proceso electoral y del mismo gobierno federal en Sinaloa? ¿Hay intervención? ¿Han metido las manos? Pues todos los gobernadores están metidos, pero les va a ir mejor a los gobernadores de Morena conmigo. Gracias. Para las mujeres, cuidarlas. Cuidarlas, cuidarlas. Vamos a tener aquí con nuestro próximo presidente municipal, Memo, va a tener los recursos para tener células de atención. Para que cuando una mujer haga una llamada de emergencia, inmediatamente llegue una policía con perspectiva de género, una médica legista, una psicóloga, una trabajadora social, que vea qué está pasando con la violencia dentro de los hogares o lo que está pasando con las mujeres. Entonces, vamos a atender la violencia desde lo local. Y lo he dicho, si un hombre se mete con una mujer, se va a meter con la presidenta. Xochitl, gracias, Xochitl, gracias, Xochitl. Extraordinario candidato. Y va a ganar. Vamos a ganar Mazotlán y vamos a ganar Sinaloa. Vamos a ganar. Así como ganamos el debate, vamos a ganar. Estamos súper cerquita y vamos a ganar la presidencia. Gracias. Xochitl, hay un incidente con el limón que hay en redes sociales. ¿Y qué? Hay un incidente que en el mercado de redes sociales el día de ayer que la agredieron con el limón. No. Estábamos súper bien en el mercado y obviamente, pues, Morena siempre llega ahí con sus reventadores, pero yo estoy perfecta. Gracias. Veanme la cara. Leas el libro, leas el libro de Anabel, léalo. Gracias.